Hola amantes de las plumerias, en este vídeo os mostraré los resultados preliminares de mi experimento empleando un hongo generador de micorrisas llamado Glomus iranicum variedad teuniparum. Si no habéis visto aún la primera parte, acá arriba y en la descripción de este vídeo os dejaré un vínculo directo y así podréis comprender mejor la evolución de este test o experimento. Antes quiero comentaros que el producto puesto a prueba en la parte 1 de este experimento y llamado Absorción, tiene dos productos más que son complementarios y llamados Activación y Nitrofix. Como os dije en su momento, en futuras entregas de cara a la primavera del próximo año 2022, os mostraré cómo estos tres productos se complementan entre sí, pudiendo ayudar al despertar y al performance de crecimiento de nuestras plumerias. Y se preguntarán, ¿cómo lo haré? Pues muy simple amigos, a partir de la primera o segunda semana de abril 2022, colocaré a prueba estos productos basándome en mi experiencia actual durante el mes de septiembre de este año 2021. Solo os digo que viendo los resultados a la fecha de este vídeo y sabiendo que las plumerias están cerca de ir a su etapa de descanso invernal, mis expectativas para la campaña 2022 son muy altas, ya que he visto y vivido el potencial de este hongo tras sólo 20 días de su aplicación. Combinando la futuro con estas dos opciones, creo que los resultados serán aún mejores y los que me conocéis, sabéis bien que me gusta poner a prueba todas estas técnicas para daros más recursos y más información a vosotros. En la primera parte del experimento, yo apliqué el hongo Glomus a estos tres planteles de plumerias y a una de mis plumarias favoritas de la variedad Mystic. Mi idea era ver si Mystic podía recuperar tiempo perdido, ya que esta plumaria tardó mucho en despertar de su letargo invernal. Abortó una panícula floral y además le costaba crecer incluso, deshidratándose muy rápido durante la última ola de calor que pasó por aquí en Barcelona. Estas hojas, ligeramente amarillentas, llevan así desde finales de mayo y hasta la fecha, algo que demuestra que esta plumaria crecía demasiado lento y sin vigor. Mirad el verde que manifiestan las nuevas hojas. El tamaño de todas estas hojas es claramente mejor. Los síntomas de deshidratación han desaparecido, puesto que el efecto del hongo Glomus ayudó a esta plumaria a mejorar su capacidad de absorción de agua y nutrientes del sustrato. Las puntas por fin muestran claros síntomas de un crecimiento normal. Es una verdadera lástima no haber conocido este producto dos meses antes, pero sí he podido igualmente obtener estos resultados en tan solo 20 días. No puedo ni imaginar cómo sería a lo largo de toda la campaña de crecimiento y de floración. Así que en este caso doy fe en mi experiencia personal que en plumerias semiadultas como esta y que miden más de un metro, el producto funciona muy bien. Voy ahora con los planteles de plumerias que estáis viendo ya en pantalla y desde la foto que tomé inicialmente y que aparecía en la primera parte de este experimento. La voy a dejar en pantalla unos segundos para que puedan ver la diferencia de robustez y crecimiento entre las tres. Las que poseen las letras C y A fueron las que recibieron hace 20 días la aplicación del hongo Glomus y la de la derecha simplemente crece sin este añadido. Mirad ahora en esta nueva foto la comparativa. Y ojo, todas las plumerias sean crecidas desde semilla o esquejes tienen siempre velocidades distintas de crecimiento. Pero nuevamente salta a la vista que estos dos planteles han recuperado vigor y han mejorado su desarrollo en comparación a esta que no tenía el hongo Glomus aplicado. De hecho si os muestro desde atrás cómo se ven las dos plumerias a las que sí le aplique el producto absorción, veréis que han dado un gran salto cualitativo en su desarrollo y crecimiento. Y es más, si ahora comparo también la plumera que no tenía absorción con esta que es la que mejor ha ido a nivel de resultados, los mismos son contundentes. Con mucho cuidado y aunque lo suyo sería no molestar las raíces de estas plumerias bebés, quiero siempre desde un fin demostrativo y educativo comprobar y demostrar el estado de las raíces y compartir las imágenes con vosotros. Estáis viendo en pantalla y tras retirar parte del substrato cómo se presentan las raíces de las plumerias con el producto absorción. Y en comparativa la plumeria que no lo tiene. Salta a la vista la diferencia, ¿verdad? Definitivamente el concepto global de micorrisas aplicado a plumerias para mí vale mucho la pena y en mi experiencia personal estoy muy satisfecho. Finalmente os tenía una sorpresa guardada para esta segunda parte. Esta plumeria que veis en pantalla es de la variedad llamada Blazing Star de Kukiat. Seleccioné esta plumeria para hacer un test combinando dos de los productos de Trupp, que son activación y el absorción con el hongo glomus que habéis visto hasta ahora. He descubierto cómo combinarlos de manera que el crecimiento de las plumerias semiadultas o adultas sea exponencialmente mayor. Esta plumeria creció la vertiginosa cantidad de 10 centímetros. El cómo he razonado la aplicación de estos productos os lo desvelaré en abril del año 2022, cuando las plumerias despierten de su letargo invernal y así poder mostraros la evolución de esta técnica aplicada ya sí a todas las plumerias de mi colección. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo, si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo, salud para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!